Este comunicado oficial que ha emitido el gobierno de México después de conocer estas disposiciones del gobierno boliviano de declaraciones de la presidente Yanine Áñez, la canciller del estado Karen Longaric y ni bien se conocía aquello, se ha dado a conocer a través de sus cuentas oficiales el gobierno mexicano precisamente el retiro de la embajadora de México acá en Bolivia, acá en la sede de gobierno. Vamos con el comunicado oficial, señala lo siguiente, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha instruido a la embajadora Mercado a regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad. La embajada de México en Bolivia quedará a cargo de Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la Misión. Nuestra representación continuará operando con normalidad tras este movimiento. El gobierno de México confirma que el actuar de nuestra embajadora, quien ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1982 y ha obtenido condecoraciones de naciones como Dinamarca y Países Bajos, siempre cumplió con los principios de política exterior consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos y mexicanos y en el derecho internacional, por lo que considera que esta decisión es de carácter político. Así señala el gobierno mexicano y por seguridad e integridad de su embajadora ha señalado que se va a retirar.